Contento, la verdad, disfrutando de un excelente día sol, con deporte como tiene que hacer, armando a los ciudadanos pequeños con las armas que tenemos que tener los ciudadanos de la República Argentina, en este caso de Ituzaingó, acompañado de un gran compañero, dos grandes compañeros, de José Luis y del Senador Provincial, así que contento. Señor Descalzo, estoy viendo que acá hay un montón de pibes que van y vienen, corren y se los ve disfrutar. ¿Ese es el futuro de la Argentina? ¿Tienen que disfrutar de cada momento? Lógicamente, mirá, la verdad, estamos viviendo en la Argentina momentos difíciles, duros, donde estamos pasando y atravesando algunas situaciones que la verdad pensábamos que íbamos a volver a transitar, pero bueno, acá con los compañeros trayendo la idea que gestaron José Luis en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Deportes de la Nación, cuando les tocó ejercer ese cargo, y con Luis Bibona. La verdad, replicando esa idea acá en el distrito, creemos en el deporte, creemos en la educación, creemos en la independencia y creemos que esas son las herramientas con las cuales realmente tenemos que armar a los argentinos y a la Argentina, con deporte, con educación, con cultura, y fundamentalmente con estos espacios que nos permitan incluir, integrar y garantizarle la felicidad al pueblo y a la grandeza de la patria. ¿Cómo ves el peronismo, perdón, cómo ve el peronismo, discúlpeme, para las próximas elecciones? Yo creo que estamos en la provincia de Buenos Aires, haciendo un trabajo de hormiga, comprometido, creyendo que el único camino es la unidad, que siempre hay diferencia que limar, pero creo que, como lo decía mi abuela... No, bueno, estamos acá en Ituchengó, acompañando a Pablo Descalzo, a la gestión del intendente Alberto Descalzo, bueno, por este encuentro de deporte social, la verdad que es muy lindo, gratificante para nosotros que habremos tenido alguna experiencia durante casi 8 años en la Nación, y hoy ver que está reflejado, que se sigue haciendo, que se trabaja por la inclusión en un momento del país cuando el gobierno nacional y provincial están tan alejados de estas cosas, ver que intendentes del respeto de Alberto Descalzo sigue trabajando con la inclusión, sigue trabajando con su comunidad, con todas las características que tiene el deporte y lo importante que es para la vida de las personas. ¿Cuál importante es el deporte para la vida de las personas? Y el deporte es todo, porque no solo tiene que ver con la salud, sino que también permite que ese lugar de encuentro, que es el club de barrio, darle permanente apoyo y respaldo a los pibes, viniendo de hombres y mujeres, vecinos del lugar, que se ponen al frente del club sin esperar nada a cambio, conteniendo, trabajando, en muchos de los casos está dándole de comer. A José Luis lo conozco de hace casi 30 años, hasta hace 10 años era vecino de Malmina, hace 10 años se mudó a General Rodríguez y empezó a trabajar por el distrito donde vive y quiere. Sé quién es, conozco a su familia, conozco a su padre y a su madre, sé que hay gente de bien y si viviría en Rodríguez no dudaría en votarlo.